Vamos a verlo. Viene a comer facturas esta vez. Ah, viene a comer facturas. Pusemos los dedos. Vamos y arrancamos con los arianos. 64-79-05, salón bien, amor mal, viajes mal, sexo y dinero bien, animal es la palabra clave. Tauro 96-700-09, salón mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien, planta es la palabra clave. Los Geminianos 96-730-09, salón mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien, humano. Vamos a cáncer, 67-700-09, salud bien, amor, pulgar para abajo, viajes pulgar para arriba, sin sexo ni dinero, nacer es la palabra clave. Leo 80-700-07, salud y amor bien, viajes, sexo y dinero mal, caja es la palabra clave. Pasamos a Virgo 65-92 y 31, salud bien, amor bien, viajes y sexo mal, dinero bien, crecer es la palabra para ustedes. Libra 84-97 y 16, salud bien, amor mal, viajes bien, sexo mal, dinero bien, crecimiento es la palabra clave. Pasamos a Scorpio 15-76-46, salud mal, amor bien, viajes mal, sexo y dinero bien, desarrollo para ustedes. Sagitario 45-98 y 19, salud y dinero mal, amor, viajes y sexo bien, evolución para los Sagitarianos. Sigue Capri 64-39 y 96, salud y dinero mal, amor y viajes y sexo bien, cambio es la palabra clave. Acuario 98-71-39, salud y sexo sí, amor, viajes y dinero no, adaptación es la palabra clave. Adaptando. Y Pisces no le va muy bien hoy, 93-25 y 80, solo sexo, el resto luz roja, renacimiento vaquita. Bueno, vamos con la segunda.